Hola amigos, soy Hernán Ortega y hoy los voy a invitar a que realicemos un vídeo de cómo estamos grabando un clip musical para unos amigos. Comencemos. Les cuento, en este capítulo de hoy vamos a ver cómo hemos grabado un videoclip para un amigo, Jairo Hofer, un cantante antofagastino que está trabajando en su nueva producción musical junto al grupo Rock and Trio. El tema que vamos a ver hoy es un tema grabado en la avenida Brasil de antofagasta a una cámara y con varias tomas realizadas en forma secuencial. Así que vamos a la plaza para que vean cómo se desarrolló esta grabación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos de vuelta. Hemos concluido con la grabación del video. Ahora lo que nos queda es editar y vamos a ver cómo se hace este proceso. Bien, ya estamos instalados frente al computador y ahora veremos muy aceleradamente el proceso de edición para que tengan una idea de lo que esto implica. Vamos a abrir el programa de edición. En muchos yo uso PowerDirecta. Acá cargamos los videos que ya he bajado desde la cámara y luego vamos a incorporar el audio que se utilizará. Que es el que tenemos acá. Este fue grabado en estudio y es el que me pasó Jairo para su video. Ya en el programa, bueno, cargamos el audio en una de las pistas y luego comenzamos. Vamos a cargar cada uno de los videos. Estos fueron grabados con la música de fondo. Por lo que para sintonizarlos utilizamos un par de marcas de audio. Que las agregamos en este proceso. Luego... vamos a ir buscando cada uno de los puntos que queremos destacar y le ponemos unas marcas de audio. Las añadimos y le damos OK. Entonces nos quedan dos marcas de audio listas. Luego vamos a agregar el video. Como les decía, fue grabado con audio ambiente respecto al tema. Y dado que el volumen es demasiado bajo, lo que vamos a hacer es editar el volumen para subirlo un poco. Utilizamos un plugin de la misma aplicación. Y le vamos aumentando el volumen. La idea fue identificar las mismas partes que ya teníamos marcadas en el audio principal. Entonces ahora nos vamos al audio y buscamos los puntos que nos interesa destacar. Ya marcados ambos, ambas pistas, la de audio y la de video, empezamos a sincronizar los puntos que nos interesa. ambos archivos. Cuando están sincronizados, revisamos el video, la imagen coincida con el audio, con la música. Bueno, este proceso lo vamos realizando con cada uno de los videos que grabamos. Y lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario. En el caso de esta grabación, nosotros hicimos 14 videos. Y en cada uno de ellos utilizamos el audio ambiente. Así que con ese audio ambiente yo voy sincronizando la imagen con el audio. Después el audio ambiente queda afuera, así que no hay problema. Bueno, ya hemos cargado y sincronizado todos los videos. Ahora lo que sigue es comenzar a recortar las partes y a unirlas. Se incorporan las transiciones, que en este caso un determinado no utilizan. Y se agregan los elementos, si es que así se desea. Este proceso es bastante lento. Los cambios de cámara, los planos, deben ser coherentes. Entonces, las imágenes de una u otra manera tienen que representar la letra de la canción. Así que tienen que tener este grado de poder en sí. Cuando terminado el proceso, que llevó un par de días de trabajo, incorporamos los títulos, luego los créditos y otros elementos que en general son parte de la producción. Hay que recordar que esta es la primera parte de la producción. Lo que tenemos es la base del video final, ya que aún no terminamos las grabaciones. Así que lo que vamos a hacer acá es el video base, el de la tocata. Finalmente se realiza la compilación. Se define el formato grabar, el nombre de archivo y su ubicación. Y así obtenemos el video que se le entrega al cliente final. Bueno amigos, ya terminamos con el proceso de edición. Y lo que queda ahora es que puedan disfrutar del video ya terminado, que está acá. Si les gusta este video, compártanlo. Eso es por hoy y nos vemos en otro capítulo.